El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Canadá que su gobierno analiza dos posibilidades en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Una de ellas es mejorar el acuerdo trilateral, y la otra es alcanzar dos acuerdos bilaterales, uno con Canadá y otro con México. Con el TLCAN van a pasar dos cosas. Lo dejamos como está y como un acuerdo trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México y lo cambiamos de manera sustancial. Estamos hablando de cambios en serio, o pactamos un solo acuerdo de forma directa con Canadá y otro de forma directa con México, tenemos esas dos posibilidades. Si no llegamos a un acuerdo, eso sería algo muy malo para Canadá y algo muy malo también para México, francamente, para Estados Unidos eso sería algo bueno. Pero no es eso lo que quiero, no quiero jugar ese juego. Así que, o negociamos un mejor TLCAN o pactamos dos acuerdos por separado, señaló. Donald Trump también habló de su próximo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un. Lo calificó como, o una misión de paz, y afirmó que será benéfica para toda Asia. Leer, Trump, se acabaron los días en que otros países se aprovechen de EU dijo que desde los primeros minutos de la reunión sabrá si Corea del Norte quiere negociar seriamente. Luego de esto, Trump emprendió el viaje a Singapur, donde todo está prácticamente listo para la histórica cumbre con Kim Jong-un. Trump hará, lo que sea necesario, para tener un comercio, justo, con el mundo. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy en la cumbre del G7 que se celebra en Canadá que Estados Unidos hará, lo que sea necesario, para que su país tenga relaciones comerciales, justas, con otros países. Trump añadió que los días en que otros países se han aprovechado comercialmente de Estados Unidos, se han acabado. El presidente estadounidense mantuvo una rueda de prensa en la sede de la cumbre, en la localidad canadiense de la Malvalle, poco antes de que abandonara la reunión para dirigirse directamente hacia Singapur, donde el 12 de junio celebrará un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Sobre ese encuentro, Trump afirmó que tardará solo, un minuto, en saber si el líder norcoreano quiere negociar seriamente con E. U. U. Leer. Trump añade suspenso a la cumbre del G7 al llegar tarde al... Desayuno preguntado sobre cómo lo sabrá tan rápidamente, Trump respondió que porque él es así, y aseguró que no perderá el tiempo con el líder norcoreano si cree que no está siendo honesto. Sobre la materia comercial, que Trump admitió que se ha convertido en el principal tópico de discusión de la cumbre del G7 en la Malvalle, el presidente estadounidense insistió en que Estados Unidos está siendo tratado injustamente, por todo el mundo, y que va a acabar con esa situación. Trump amenazó con que Estados Unidos dejará de comerciar con aquellos países que mantengan aranceles a las exportaciones de su país, especialmente en el sector agrícola, y afirmó que ha lanzado la idea de eliminar todas las barreras, todos los aranceles y todos los subsidios, según Trump, es muy injusto para los agricultores estadounidenses que otros países como Canadá o India impongan elevadas tarifas a sus productos. El líder estadounidense también volvió a repetir que sería bueno que Rusia se reincorporara al G7 y sostuvo que en la cumbre, a algunos les ha gustado la idea, Trump afirmó que no ha hablado con Putin desde hace tiempo y justificó su propuesta porque la reincorporación de Moscú al grupo, sería bueno para el mundo, para Rusia, para Estados Unidos y para los países del G7. Trump no quiso entrar a discutir las razones por las que Rusia fue expulsada del grupo en 2014, concretamente la anexión del territorio ucraniano de Crimea, echó la culpa a su antecesor, Barack Obama, por permitir que ocurriese y aseveró que él habría hecho las cosas de manera muy diferente. El presidente estadounidense razonó que la invasión y anexión había ocurrido hace algún tiempo, y que el G8, G7 más Rusia, tiene más sentido que el G7, finalmente, Trump rechazó como, fake news, noticias falsas, una pregunta de CNN sobre las tirante relaciones que mantiene con los otros líderes del G7, especialmente Angela Merkel, Emmanuel Macron y Justin Trudeau. Eso es, fake news, respondió Trump, quien aseguró que su nivel de relación con los otros líderes es de, 10 sobre 10, aunque reconoció que mantiene diferencias en materia de política comercial. Trump culpó a sus antecesores del déficit comercial que, mantiene con otros países pero afirmó, lo vamos a arreglar, leer, Sergei Lavrov, Rusia nunca ha pedido ser readmitida en el G7, la Unión Europea es brutal con los EU en aranceles, y lo saben y me sonríen cuando se lo digo, no se pueden creer que lo hayan podido hacer, pero se ha acabado. Tenemos un déficit de 100.000 millones de dólares con México y no incluye todas las drogas que están llegando porque no tenemos un muro, continuó, pero va a cambiar. No tienen otra opción, si no cambian o vamos a comerciar con ellos, terminó señalando, con información de F y Foro TVJLR.